Es una vía importantísima, hay que recordar, es entre la conexión del Oro y el Azuay, un tráfico bastante grande y en realidad es importantísima entre las dos provincias. En este momento se está desviando el tráfico por la antigua vía. Hay un paso restringido, pero está pasando de alguna forma hacia Uxcurume, hacia la provincia del Oro. Es la antigua vía que nos comunicábamos desde Chilca Playa hasta Uxcurume, que es la provincia del Oro. Sí, se podría decir efectivamente.